A cada uno de ustedes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta ceremonia del desfile cívico escolar con motivo del 35º aniversario de creación del Centro Poblado de Yubeni. A continuación, dar la cordial bienvenida a nuestras autoridades, a las autoridades ediles de nuestra localidad, al alcalde del Centro Poblado, Jacinto Canal de Yubeni, y a todos, hoy día, ustedes, jóvenes estudiantes, damas y caballeros. A continuación, vamos a invitar a nuestras autoridades para proceder con el paseo de nuestro bicolor nacional por el perímetro de nuestra plaza de armas. Invitamos entonces, por favor, a nuestras autoridades, bajar del estrado y dar inicio con el paseo por el perímetro de nuestra plaza de armas, de nuestro bicolor nacional, y de esta manera dar inicio a este desfile escolar. ¡Aplausos! 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 el aplauso correspondiente a nuestro bicolor nacional quienes lo están portando nuestras autoridades de nuestro distrito y también del Valle de San Miguel y de esta manera señoras y señores nuestro alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, el ingeniero Justo Condor y Duque agrupamiento, atención bien señoras y señores de esta manera el desplazamiento de nuestras autoridades ya el paseo de la bandera acompañado por nuestros regidores de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba alcalde de la Municipalidad Centro Poblado de Glemi, acompañado por sus regidores, funcionarios y autoridades y nuestros de la General de esta manera les saludo siempre a nuestro bicolor ahí nos vemos aquí con nuestras autoridades en el retorno de nuestra plaza de armas del Centro Poblado Glemi Más de la izquierda o a la derecha Esqueda 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 Marcado de la Municipalidad Centro Poblado de Glemi Señor Señor Marcito Mariano Jorge a sus directores a su proyecto de la Municipalidad Centro Poblado de la Municipalidad Centro Poblado de la Universidad Centro Poblado de la Historia Más de la Universidad Centro Poblado La bandera nacional 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 La bandera nacional